Let's go chicos y chicas, Skin Club acaba de lanzar nuevas cajas con skins increíbles Con el enlace que tenéis en la descripción os harán un 15% extra, sea cual sea la cantidad que depositéis Así que si queréis renovar skins, está vuestra página, Skin Club, la mejor página para abrir cajas Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo de hoy, atención porque si viene algo gordo, vamos a por el segundo capítulo de consiguiendo un cuchillo en cada caja Pero hoy traigo un castigo, si no me sale un cuchillo voy a hacer un contrato de 3000 euros que va a ser una auténtica brutalidad Pero solo nos puede salvar el cuchillo, así que vamos a ver qué es lo que pasa Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a abrir esas cajas, let's go Y vamos al lío chicos y chicas, como veis mi inventario tiene 50 cajas breakout que vale casi un euro cada una Y en donde hay un cuchillo mariposa que espero que tenga mi nombre Si no lo hacemos, aquí tengo las armas del contrato Esta vale 500 euros, esta 300, esta también 300 Y nos puede dar el arma que estamos esperando de 3000 euros Pero, no se sabrá si lo haremos hasta que abramos estas cajas Puedo abrir las que quiera, vale, pero evidentemente... ¡Oh! ¡Mama! Pero por favor, ¿cómo podemos empezar así? Bueno, de momento una roja, está bien, es la M4, no es esa, no es la más cara del mundo Pero es una pedazo de roja Nunca, por cierto, nunca me ha tocado un cuchillo mariposa Así que hoy romperíamos otro récord Y lo dicho, chavales, me he puesto ese castigo Es un contrato al 30% Porque así me parece que el vídeo tiene más chicha Y la verdad es que espero que lo disfrutéis tanto como yo Porque esto es muy tenso Puedo abrir las cajas que quiera El problema es que apenas me queda dinero Porque evidentemente me he gastado una pasta brutal en la apertura También, por supuesto, en conseguir las armas Porque aunque habéis visto muchas rosas Que no pertenecen a las del contrato Es que cada una valía 20 euros Porque os voy a contar un mito, ¿vale? A ver qué opináis vosotros Entre la comunidad de CSGO hay el siguiente mito Si pones, o sea, vosotros ponéis armas para conseguir una Por ejemplo, la Drago Lore, la Medusa Armas muy caras, ¿vale? Y ponéis un arma para esa Pero el resto de armas, ¿vale? Las que valen menos dinero y que tienes que poner Para que te salga rentable Si es un arma, por ejemplo Si es un arma rosa de esta colección, ¿vale? Que tiene posibilidad de que te toquen dos rojas Te da como menos probabilidad de que te toque El arma que tú realmente estás buscando Me explico Si yo busco rosas que solo tienen una opción Hay más posibilidades que me toque el arma que quiero Que si pongo rosas como, por ejemplo, esta Que me da posibilidades de dos rojas Porque, por ejemplo, esta rosa Solo da pie a que me toque, como veis, la Scout Pero la rosa de esta caja Da a dos rojas, como veis Pues la gente lo que hace es comprar rosas Que solo den pie a una roja, ¿vale? Es un mito Quiero compartirlo con vosotros Ya me diréis en los comentarios que os parece Por ejemplo, si pusiese esta rosa Tendría menos porcentaje Por cierto, me acaba de tocar con esta track Brutal, de momento la apertura Una roja y una rosa con esta track Es un mito, ¿vale? Porque en la base El porcentaje siempre es el mismo, ¿no? Depende de la cantidad de rosas que pongas Que tú quieres, tiene más o menos probabilidad Pero nada, ese mito está entre la comunidad Y como digo, quería compartirlo Lo he mencionado varias veces Pero no hago muchos vídeos de contratos Porque la verdad no son tan apoyados Como los de apertura de cajas Así que, oye, chavales Vosotros decidís y vamos al lío Vamos a ver si nos sale Y también me gustaría comentar otra cosa Antes de pasar ya, como sabéis Al resumen de a ver si me toca algo Y es que en la comunidad de CSGO No he hablado mucho del tema De los entrenadores Simplemente me cazando hackers Pero al parecer hay muchos entrenadores De equipos Tocho, como el que era de Mouse Sport Que están siendo cazados Con el bug de la cámara Así que vamos a ver lo que pasa Porque también hay otro drama De la cual la comunidad de Valorant Se está viendo afectada Y es que como sabéis Hay muchos jugadores de la comunidad de Counter Que se están yendo a Valorant, ¿vale? Pues hay muchos equipos importantes Que están fichando a jugadores de Counter Que presuntamente Han hecho match fixing ¿Eso qué significa? Que se han dejado ganar ¿Qué pasa? La gente cree Que porque se han ido A otro juego Ya como que Oh, me he ido a otro juego Ya ha pasado Es lo que hay No sé qué Pero ojito Que se puede abrir Una investigación de la hostia Y esa gente Evidentemente Se ha retirado de su puesto de Valorant Y se puede liar Hay mucha migración Al parecer Pues de jugadores Han hecho trampas En Counter Al Shooter de Riot Y la verdad Que ojito Ojito Porque se puede liar La comunidad de Counter Quedaría más limpia Pero la comunidad de Valorant Al contrario No sería llenada Con gente Pues que no es legal Y la verdad Que poquito más Vamos a ver Si me toca algo Por favor Un momento Es la morada Así que Yo por mi parte Yo creo que ya está todo dicho De lo que tenía que decir Así que vamos al resumen Solo voy a poner A partir de ahora Lo que me toque Que me deja la pena Así que Rezar por ese cuchillo Por favor Qué mala pinta Tiene esto No me está saliendo Nada Y no quiero hacer Ese contrato Joder Uh Bueno Bueno La cogemos ¿En qué estado? Factory New La cogemos Y la abrazamos Porque de momento Hemos empezado Increíble Y nos estamos Estampando Seguimos En busca Del cuchillo Que es lo único Que nos libra De ese contrato Al 30% Que dentro de lo que cabe No está mal Pero que está jodido Porque es menos del 50% Así que Veremos Uh Otra rosa Bueno Pues otra Ficeven Chavales Nos quedan pocas cajas Eso sí Puedo comprar más Pero no tengo casi Ni un duro Así que serían Muy poquitas Se va a venir Contrato No me está dando Buena vibra Esto para nada La desesperación Está llamando A mi puerta Chavales Ya las estoy abriendo Así porque No veo Amarillo ¿Dónde estás? Siete Otras rosas Y rosas No Pero vamos A ver A ver Es un tornado Cinco Vale A partir de tres A partir de tres Solo Chicos Tres Dos Dos Cuchillo Por favor Y última Caja Me han tocado Muchas Rosas Pero El amarillo No me ha tocado Caja Breakout Me vengaré Me vengaré Me han tocado Muchas Muchas Rosas Tío De hecho Las voy a poner Mirad Me ha tocado La Derseligal Está Track Factory New Que la verdad Aquí vamos a sacar Bastante Me ha tocado La Five Seven Me han tocado Pues como veis O sea Me ha tocado Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Rosas Siete rosas Y una roja O sea Dentro de lo malo La apertura No ha sido tan mala Sacaré dinero Pero Hay una promesa Que hay que cumplir Y me da un miedo Chavales Es que es mucho dinero Esta puede ser Una de las mayores Palmadas Que hemos visto En el canal Tranquilísimamente Os recuerdo Chavales El contrato Tenemos un Treinta Por ciento De posibilidades De Conseguir El arma Que estamos Buscando Ya sea La Kawai Lotus La AVP De Prince Que es el de esta O La Gugnir Que sería La repolla Porque son Más de Tres mil Quinientos Euros Y La posibilidad De que toque La Blue Team De Water Es un Setenta Así que Me voy a Girar No quiero Ver nada Os prometo Que no estoy Viendo nada Tres Dos Uno Hay mucho dinero El juego Me giro ¡V bamboo con Ol京 Todo 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 Am ans Pod Todo Gracias.